¡Hola! Bienvenidos a Emilius VGS. Hoy vamos a continuar hablando sobre Face Extraction. Mi video anterior tuvo un buen recibimiento. En esta ocasión hablaré de dos tipos de Face Extraction que me quedaron pendientes y me pidieron muchísimo. Primero es, usar tu rostro en una imagen estática. Y el segundo, cómo agregar tu rostro en un objeto 3D. ¡Comencemos! Vamos a continuar donde nos quedamos. Te recomiendo que veas mi video anterior para que puedas seguir el proceso. Por supuesto, dejo mis archivos en Patreon. En Spark Art tenemos el ejemplo de Face Extraction, donde el rostro mueve toda la escena. Muchos usuarios querían saber cómo mantener los planos de manera estática y que solo se moviera el rostro con cierto límite. Esto es posible, aunque hay que tener cuidado con esta técnica, pues el mayor elemento es estático y ya sabemos que a Spark Art no le gustan mucho los temas estáticos. Por eso vamos a agregarle una dinámica que vas a ver más adelante. Vamos a agregar un Null Object para agrupar el Plane y el Face Mesh. Y de esa manera los separaremos del Face Tracker que es el elemento padre de la actual jerarquía. Simplemente los agrupamos y los agregamos dentro de dicho Null Object. Automáticamente el rostro y el plano se quedarán fijos. Atrás estará el plano del universo y el Face Tracker quedó afuera, pero es necesario este elemento para que funcione el filtro. Sin él no existiría esta dinámica. Debes posicionar siempre el Face Mesh adecuadamente para que dé la ilusión que nuestro rostro corresponde con las dimensiones del cuerpo de la imagen. Vamos a seguir trabajando porque no quiero que solo existan elementos estáticos. Vamos a agregar una animación simple para que mueva todo el Null Object. Usaré Spin. Si te das cuenta, está conectado con la rotación de dicho Null Object. En este caso el Spin lo usaré en el eje Z. Puedo cambiar el Loop Animation de 1 a 3 segundos para hacerlo más lento. Ahora haremos algunas variaciones. Cambiaré el Loop Animation por Animation para mayor control. Mantengo los segundos establecidos, es decir, a 3 segundos. Y agregaremos un Screen Tab para iniciar la interacción. Miremos el funcionamiento en el Video Preview. Haremos otra animación para alejarlo de la cámara, por lo que copiaremos los Patch de Animation y Transition. Luego conectaremos el valor de Position del Null Object para este ejemplo. En el eje Z le pondré "-5". Y vamos a resetear la experiencia. Le doy Tab a la pantalla y mira el Video Preview. Podemos seguir haciendo ajustes para probar cómo quedaría la experiencia. Si queremos que el efecto vaya y venga sin problemas, debemos agregar un Switch para que sea el conductor entre Screen Tab y Animation. Automáticamente cuando agreguemos el Switch aparecerá el Pulse. Ahora conectaremos el Turn Off del Pulse con el Reverse del Animation. Realizaremos lo mismo con el otro elemento de animación. Podemos optimizar el filtro utilizando un solo Switch y Pulse. Vamos a ver cómo queda en el dispositivo. ¡Hola! Vamos a probar este filtro. ¡Me estoy alejando! ¡Quiero acercarme! Y ahí llego... ¡Y acá estoy! Faltan algunos retoques, pero la idea es la misma. Esta imagen también que estoy eligiendo no es quizá la más adecuada porque está mirando hacia... O sea, está mirando de perfil. Y lo que quiero es que sea una vista frontal, ¿no? Ahora vamos a agregar un objeto 3D para colocar nuestro rostro. Por ello debemos escoger un archivo 3D de apariencia humana. ¿Y qué mejor si tiene animación? Podemos utilizar un archivo 3D Sketchfab, pero no es lo adecuado. Te recomiendo que trabajes desde cero para que el espacio del rostro encaje bien con el Face Mesh. Usaré este archivo llamado Lola Samba Dancing. Al importarlo, no olvides agregarle su animación. Ahora agregaremos el Face Mesh que trabajamos dentro de la jerarquía correcta. Es decir, cerca de la cabeza, o arriba del cuello, o elementos relacionados. Usaremos como punto de referencia el esqueleto hasta llegar a la unión llamada Head 06. Arrastramos el Face Mesh hasta allí. Y quedaría de esta manera. Podemos ocultar el Null Object para que el objeto 3D tenga mayor relevancia. Luego, nos corresponde editar para que nuestro rostro calce a la perfección. Pero con este ejemplo, no quedará tan preciso porque no tiene una dimensión adecuada, un color similar a mi rostro, entre otros factores. Usaremos otro objeto 3D. Regresemos a nuestro Face Mesh hacia el Null Object. Y borramos dicho objeto agregado. Ahora importaremos otro archivo. Como este archivo 3D de Fortnite. Ajustaremos su escala. Luego, vamos buscando el lugar adecuado para agregar el Face Mesh. Y el lugar adecuado es el Helmet 070. Vamos a ajustar el rostro para que quede perfecto. Una vez tengamos todo en su lugar, no olvidemos agregar la animación del objeto 3D. Vamos a testearlo desde el smartphone. Espero que te haya servido este tutorial. Sigamos aprendiendo a hacer realidad aumentada con Spark Art. No olvides suscribirte y seguirme en Instagram. Esto es todo por el momento. Emilius BGC se despide. Bye.